¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver los cajones! ¡Para el negro chico! ¡Eto la guisa! ¡Venga la palapera! ¡Vamos a irse! ¡San, san, san! ¡Soy! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse con el junio! ¡Vamos a irse con el junio! ¡Eto la compañía! ¡Sabor! ¡Vamos a irse con el junio! ¡Sorbrino! ¡Venga, viexito! ¡Soy! ¡Venga la palapera! ¡Donde lo pasó ahora! ¡Igenia, no dura! ¡La bella! ¡Añanza, san, san, san! ¡Añanza, san, san! ¡Vamos a irse con el junio! ¡Ajón! ¡Vamos a irse! ¡Venga la palapera! ¡Suscríbete! 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 Mendoza Buenas pedras ¡Oh manches que sabor se ve para la banda que se acompaña! ¡Ahí la pura calidad, la pura pregunta! ¡Oh manches! ¡Sale, sale, sale! ¡Y eso que otro! ¡Salucida, Salucida! ¡Vamos a ti! ¡Se apagó o canal! ¡Venga!